¿Cómo está? Hugo, un gusto. Aquí Marcelo Muchi, Margarita Torres, saludando desde Radio Provincia, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, les agradezco la comunicación y nada, estamos acá siempre dispuestos a transmitir a los vecinos y a los que escuchan a Radio Provincia todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de la cultura. Hugo, hay una interesante historia que tiene el Teatro Roma, porque Avellaneda tiene esa cuestión de inmigración, de producción, de fábrica, de lucha sindical y también de cultura. Todo eso está compuesto, me parece, en ese teatro, ¿no? Porque aparte están los italianos que han traído esa cultura desde Europa, aquí en la Argentina. ¿Cómo empezó el trabajo en ese libro y en la historia de ese teatro? Bueno, el libro describe eso justamente. El Teatro Roma, como muchos teatros de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina incluso, fue creado por una colectividad, en este caso la italiana, en otro caso podría ser la española o X. Pero bueno, el Teatro Roma fue... la Sociedad Popular de Socorro Mutuo Roma fue creada en el año 1888 por emigrantes italianos y ya en el año 1904 inauguraron el teatro. Ahora, ¿qué ocurre con estas sociedades de aquella época? Se constituían para ayudarse entre ellos, lógicamente, porque venían de otro país, de la inmigración, de la Argentina, se ayudaban, digamos, les conseguían dónde dormir, dónde comer, dónde poder tener un trabajo, dónde atender su salud, por esa Sociedad de Socorro Mutuo, como si fuera una sociedad de fomento de la que se conoce hoy día. Y además hacían obras como esta, una obra de un teatro que es extraordinario, ¿no? O sea, bueno, en 1904 se inaugura el teatro y como bien decía ustedes, por el teatro pasa todo lo que cada uno puede imaginar. O sea, en el teatro se hacía un homenaje a políticos, por ejemplo, Barceló, 1909. En el teatro los inundados del año 1911 duermen y comen en el Teatro Roma. En el teatro se hacían, por ejemplo, los bailes de carnaval, en el teatro se hacía la elección de la reina. En el teatro se hacían protestas, en este caso, estoy hablando del año 1911, por obras sanitarias, o sea, aguas argentinas, lo que sería hoy día. Y en fin, había reuniones de gremio, había de todo. Pero lo más rico que tiene el teatro es que además de esto, que era un colateral, había un gran movimiento cultural. O sea, había zarzuelas, óperas, obras de teatro. El teatro lo alquilaban, como era una sociedad, digamos, de la comunidad, se lo alquilaban a empresas y hacían cines, ¿no? Por ejemplo, bueno, una empresa hacía cine, otra hacía teatro. Y así se fue corriendo la vida del teatro hasta que en la década del 40, 50, el municipio de la época se hace cargo al quilo del teatro y empieza este movimiento cultural que tiene Bellanera, ¿no? O sea, de ahí nace el Instituto de Folclores, que tiene Villa Bellanera, con un conjunto de danza cultórica. De ahí nace la Escuela de Danzas Clásicas, con un conjunto de danzas clásicas. De ahí nace la Dirección de Cultura, que después es la Secretaría de Cultura de Vida, con una comisión de Bellas Artes, una muestra de arte. Y de ahí nace una cosa muy importante para aquella época, en 1949, la creación de la Orquesta Escuela, que hoy día es el Instituto de Música del municipio de Bellanera y la Orquesta Sinfónica de Bellanera. O sea, fíjese, fíjese en ustedes los oyentes, la importancia que tenía el teatro, que tuvo, que tiene que tener en la vida social y cultural de Bellanera, porque además el teatro es patrimonio histórico, arquitectónico y cultural declarado por la provincia y por la nación. Y bueno, el teatro es un punto de encuentro especial excepcional, donde ocurren todas estas cosas y sin anécdotas más. El libro tiene, en este caso, desde el año 1904 hasta el 2014, año por año, algo que pasó en el teatro. Hugo, la verdad que escuchándolo uno piensa todas las cosas que tenemos por conocer en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y yo destaco el esfuerzo de los pioneros del teatro por traer figuras de renombre desde la hora cero, esa conciencia de la importancia del arte también como consolidador de gastos sociales, digamos. Sin duda, mire, yo dos cosas más que le puedo agregar. Por ejemplo, casi nadie sabe que el teatro de aquella época, estamos hablando, no tenía una cremallera debajo del escenario, que esa cremallera accionaba de manera tal de que el piso, como el piso lo describe, lo ponía a nivel para que podían hacer los bailes. Fíjese en todas las cosas que pensaban. Después, el teatro tenía en la planta alta otras reuniones, donde podía haber conferencias, mesas redondas, arte, etc. Y al lado del teatro estaba la casa de la Sociedad de Fomento, que bueno, después se convierte en la escuela de música, y hoy día el teatro está totalmente remozado y refaccionado, y está no modificado, porque el teatro por ser ley de patrimonio no se lo puede ver, pero está totalmente remozado. Y al lado estaba aquella vieja casa que estaba en la escuela de música, con la gestión actual del internet de Jorge Ferreres y con la decisión propia de él, se han creado dos plantas donde tienen los camarines, la sala de ensayo, y sala de conferencia, sala de arte, etc. Lo cual quiere decir que el teatro ya es un hico histórico y cultural en la ciudad, extraordinario, porque este teatro, todos los días tiene función. Hoy día, de martes a domingo tiene todo el día función, y bueno, a veces hasta los lunes. Bueno, ahora en la vacación de hoy día no estamos recibiendo 500 chicos por función, de dos funciones que hacemos por día. Impresionante. Sí, van a pasar casi... y hay pibes por el teatro. ¿Es el último escenario donde cantó Carlos Gardel el teatro? Bueno, Carlos Gardel le voy a contar dos historias. En el año 1909, está relatado en el libro, en aquello del Cinema Roma, que es el Cine Teatro Roma, había películas. En las películas, entre películas y películas había un número vivo, se les decía. Y bueno, en el 1909, cuando todavía no era Gardel, Gardel con Razano cantaron en el teatro. Y luego, en el 1933, en septiembre del 1933, ya hubo una fusión formal de Gardel con Razano en el teatro. Bueno, por eso, son todas historias que se cuentan también en Abino Seiza, y una cantidad, un sinfín de actores, actrices, cantantes, solistas, pasaban por el teatro. El teatro también, decía, hizo distribuciones de Grima, por ejemplo. Por eso digo, es interminable la historia esta. Hugo, y aparte tiene una acústica muy, pero muy buena, ahí también pensando en aquello de la proyección hacia el futuro, ¿no?, que había, ¿no? La acústica es muy buena y nosotros, desde que tomamos el teatro, que lo recuéramos justamente, como yo lo relato en el libro, dos veces, la primera, en el 1926, cuando se hizo toda la reforción artística de la cúpula, y la segunda, la más importante, esta obra, ¿no?, con esta remoción absoluta del teatro, significa que el teatro, nosotros hemos hecho entre cuatro o cinco óperas por temporada, ¿no? Justamente la ópera no tiene micrófono ni nada, tanto a capela de los solistas. Las obras las producimos nosotros mismos, o sea, con la orquesta simpónica, el coro de la municipalidad, la escuela de danza, y bueno, y después invitamos a los solistas, que puede ser del argentino o del Colón. Una temporada muy importante, hemos hecho muchísimos títulos, y también han venido los actores y los músicos más importantes de la Argentina al teatro, y vienen. Ayer, por ejemplo, estuvo Petejo Carabajal, y la semana pasada Susana Rinaldi, y así sucesivamente hay un sinfín de actividades que el teatro realiza. Pero bueno, lo más importante es sostenerlo, mantenerlo, y poder tener el teatro como un punto de encuentro social, cultural, y de comunicación con los vecinos. Hugo, contame, respecto del libro, ¿de qué manera nutriste la información que allí condensás? ¿Tiene testimonios, tiene investigación? ¿Cómo hiciste? Y no, estuve durante casi diez años acumulando material de los diarios, porque son fundamentalmente los diarios y algunas resoluciones de la época. Nada, y bueno, y a partir de estos diez años, salió este primer tomo, y ahora ya está en el segundo tomo, que tiene, digamos, todo lo documentado. El teatro está documentado, todo lo que se dice, ¿no? Es el primer tomo, y en el segundo hay toda una muestra de diario de la época, de afiches de la época, o actuales de fotos y estadísticas. Así que, bueno, y eso muestra cómo el teatro fue permanentemente un vínculo cultural muy importante en la ciudad. Dos consultas, primero. Claro, en todas las ciudades. Este teatro es en Avellaneda, otro lo puede ser en Vallablanca, otro en Nicolás. Nombre de estos dos lugares porque tanto en Vallablanca como en San Nicolás tienen teatros parecidos a este, y son muy importantes para la vida social de la comunidad. Bueno, lógico, claro. En todos los municipios hay algún teatro de alguna sociedad italiana o española. Sí, tal cual, que aún se mantiene, aunque, digamos, con los costos que esto significa y el trabajo que hay que hacer, pero siempre está, como en general, fundamentalmente en el interior de la provincia. El mejor teatro es de una colectividad, ¿no? Bueno, y yo quisiera agregar esto, que el libro también tiene un homenaje hacia ellos, hacia los inmigrantes, porque, o sea, encima de atender sus necesidades fuera de su patria, de conseguir su trabajo, de ayudarse a hacerla en casa, de ayudarse a tener la salud, hacían obras como esta. Entonces, merecen realmente un homenaje. Estamos hablando del año 1900, 1888, y construyó un teatro que es posible de habitarlo y hacer actividades culturales en el 2000. Tal cual. Como diría el tango, en el 2000 también, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual, dos cuestiones. Primero, una es simple, ¿dónde queda el teatro para aquel que no lo conoce? Sí, pero que lo quiera conocer, porque vale la pena conocerlo. El teatro queda en la calle Sarmiento 109, o sea, a una cuarta de la avenida Mitre, que es la avenida principal de Avetaneda, en pleno centro de Avetaneda. Y además, si vienen, van a ir a la avenida Mitre y Sarmiento, está la plaza de Alcina, y enfrente de la plaza de Alcina está lo que era la Casa de la Cultura, que era el centro municipal de arte, que también invito a verlo, que vale la pena verlo porque es una obra extraordinaria que se ha hecho, se ha transformado lo que era la Escuela 1 de la ciudad, también en 1800, ¿no? Primero se lo transformó en Casa de la Cultura y lo transformó en un centro municipal de arte. En esa Casa de la Cultura habitaron todos los institutos de arte. Hoy cada instituto tiene, también por esta gestión del intendente Ferraresi, tiene su casa propia. Y la Casa de la Cultura se transformó en un centro municipal que tiene cinco salas de arte y un gran salón para hacer actos, conferencias. Bueno, esta casa, como dije, te ato alberga 500 chicos por día en las vacaciones, en la Casa de la Cultura de la 600, que van a ver cine, van a ver espectáculos. Bueno, si nosotros apostamos a que la cultura y la educación son realmente una inversión al progreso, al desarrollo de la nación, seguramente vamos a llegar muy lejos. Vamos a llegar donde queremos llegar. No sé si tan lejos o tan cerca, pero por lo menos avanzar evolutivamente para que las personas puedan desarrollar su vida y mejorar su condición de vida en la ciudad en la que viven. Tal cual, no me cabe ninguna duda. Hugo, como siempre es un gusto charlar con usted, y bueno, en este caso hablar de la historia de este emblemático centro cultural que tiene la ciudad de Avellaneda, como es el Teatro Roma. Un gran abrazo y gracias por eso. Bueno, igualmente, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a ustedes, a toda la audiencia de Radio Provincia, y nada, y esperar de que todos trabajemos para hacer una Argentina mejor, seguro. Por supuesto, gracias Hugo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor. ¿Cómo está Hugo? Un gusto. Aquí Marcelo Muchi, Margarita Torres, saludando desde Radio Provincia, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, les agradezco la comunicación y nada, estamos acá siempre dispuestos a transmitir a los vecinos y a los que escuchan a Radio Provincia todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de la cultura. Hugo, hay una interesante historia que tiene el Teatro Roma, porque Avellaneda tiene esa cuestión de inmigración, de producción, de fábrica, de lucha sindical y también de cultura. Todo eso está compuesto, me parece, en ese teatro, ¿no? Porque aparte están los italianos que han traído esa cultura desde Europa, aquí en la Argentina. ¿Cómo empezó el trabajo en ese libro y en la historia de este teatro? Bueno, el libro describe eso, justamente. El Teatro Roma, como muchos teatros de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, incluso, fue creado por una colectividad, en este caso la italiana, en otro caso podría ser la española o X. Pero bueno, el Teatro Roma fue... la Sociedad Popular de Socorro Mutuo Roma fue creada en el año 1888 por inmigrantes italianos. Y ya en el año 1904 inauguraron el teatro. Ahora, ¿qué ocurre con estas sociedades de aquella época? Se constituían para ayudarse entre ellos, lógicamente, porque venían de otro país, de la inmigración, y el Gabriel Argentina se ayudaban, digamos, les conseguían dónde dormir, dónde comer, dónde poder tener un trabajo, dónde atender su salud, por esa Sociedad de Socorro Mutuo, como si fuera una sociedad de fomento de la que se conoce hoy día. Y además hacían obras como esta, una obra de un teatro que es extraordinario, ¿no? O sea, bueno, en 1904 se inaugura el teatro, y como bien decía ustedes, por el teatro pasa todo lo que cada uno puede imaginar, o sea, en el teatro se hacía un homenaje a Político, por ejemplo, Barceló, 1909, en el teatro los inundados del año 1911 duermen y comen en el teatro Roma, en el teatro se hacían, por ejemplo, los bailes de carnaval, en el teatro se hacía la elección de la reina, en el teatro se hacían protestas, en este caso, estoy hablando del año 1911, por obras sanitarias, o sea, aguas argentinas, en lo que sería hoy día, y en fin, había reuniones de gremiales, había de todo, pero lo más rico que tiene el teatro es que además de esto, que es lo carateral, había un gran movimiento cultural, o sea, había zarzuelas, óperas, obras de teatro, el teatro lo alquilaban, como era una sociedad, digamos, de la comunidad, se lo alquilaban a empresas y hacían cine, ¿no? Por ejemplo, bueno, una empresa hacía cine, otra hacía teatro, y así se fue corriendo la vida del teatro, hasta que en la década del 40, 50, el municipio de la época se hace cargo, alquila el teatro, y empieza este movimiento cultural que tiene Bellanera, ¿no? O sea, de ahí nace, el Instituto de Folclores, que tiene Bellanera, con un conjunto de danza cultórica, de ahí nace la Escuela de Danzas Clásicas, con un conjunto de danzas clásicas, de ahí nace la Dirección de Cultura, que después es la Secretaría de Cultura de hoy día, con una comisión de Bellas Artes, una muestra de arte, y de ahí nace una cosa muy importante, para aquella época, en 1949, la creación de la Orquesta Escuela, que hoy día es el Instituto de Música del municipio de Bellanera y la Orquesta Sinfónica de Bellanera. O sea, fíjense, fíjense ustedes, los oyentes, la importancia que tenía el teatro, que tuvo, que tiene, que tendrá en la vida social y cultural de Bellanera, porque además, el teatro es patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, declarado por la provincia y por la nación. Y bueno, el teatro es un punto de encuentro social excepcional, donde ocurren todas estas cosas, y sin anécdotas más. El libro tiene, en este caso, desde el año 1904, hasta el 2014, año por año, algo que pasó en el teatro. Hugo, la verdad que, escuchándolo, uno piensa todas las cosas que tenemos por conocer en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y yo destaco el esfuerzo, ¿no?, de los pioneros del teatro por traer figuras de renombre desde la hora cero, ¿no?, esa conciencia de la importancia del arte también como consolidador de gastos sociales, digamos. Sin duda, mire, yo dos cosas más que le puedo agregar. Por ejemplo, casi nadie sabe que el teatro de aquella época, estamos hablando, ¿no?, tenía una cremallera debajo del escenario, que esa cremallera accionaba de manera tal de que el piso, como el piso se describe, ¿no?, lo ponía a nivel para que podían hacer los bailes. Fíjense en las cosas, todas las cosas que pensaban. Después, el teatro tenía en la planta alta otras reuniones donde podía haber conferencias, mesa redonda, arte, etc. Y al lado del teatro estaba la casa de la Sociedad de Fomento, que, bueno, después se convierte en la escuela de música, y hoy día el teatro está totalmente remozado y refaccionado, y está no modificado, porque el teatro, por ser ley, de patrimonio no se lo puede ver, pero está totalmente remozado. Y al lado estaba aquella vieja casa que estaba en la escuela de música, con la gestión actual del internet de Jorge Ferreres y con la decisión propia de él, se han creado dos plantas donde tienen los camarines, la sala de ensayo, y sala de conferencia, sala de arte, etc. Lo cual quiere decir que el teatro ya es un hico histórico y cultural en la ciudad extraordinario, porque este teatro todos los días tiene función. Hoy día, de martes a domingo, tiene todo el día de función. Y bueno, a veces hasta los lunes, ahora en la vacación del día no estamos recibiendo 500 chicos por función, de dos funciones que hacemos por día. Impresionante. Aquí van a pasar casi 10.000 pibes por el teatro. ¿Es el último escenario donde cantó Carlos Gardel el teatro? Bueno, Carlos Gardel le voy a contar dos historias. En el año 1909 está relatado en el libro, en aquello del cinema Roma, que es el cine teatro Roma, había películas. En las películas, entre películas y películas, había un número vivo, se les decía. Y bueno, en el 1909, cuando todavía no era Gardel, Gardel con Razano cantaron en el teatro. Y luego, en el 1933, en septiembre del 1933, ya hubo una fusión formal de Gardel con Razano en el teatro. Bueno, usted también le decía, hizo distribuciones de Griezmann, por ejemplo. Es interminable la historia esta. Hugo, y aparte tiene una acústica muy, pero muy buena, ahí también, pensando en aquello de la proyección hacia el futuro, ¿no? Que había, ¿no? La acústica es muy buena y nosotros, desde que tomamos el teatro, que lo recuasionamos justamente, como yo lo relato en el libro, dos veces, la primera, en el 96, cuando se hizo toda la recuasion artística de la cúpula y la segunda, la más importante, esta obra, ¿no? Con esta remoción absoluta del teatro, significa que el teatro, nosotros hemos hecho entre cuatro o cinco óperas por temporada, ¿no? Justamente, la ópera no tiene no tiene micrófono, ni nada, tanto a capela de los solistas. Las óperas las producimos nosotros mismos, o sea, con la orquesta simpónica, el coro de la municipalidad, la escuela de danza y bueno, y después invitamos a los solistas que puede ser del argentino o del Colón. Una temporada es muy importante, hemos hecho muchísimos títulos y también han venido a los actores y los músicos más importantes de la Argentina al teatro y vienen. Ayer, por ejemplo, estuvo Peteco Carabajal y la semana pasada Susana Rinaldi y así sucesivamente hay un sinfín de actividades que el teatro realiza. Pero bueno, lo más importante es sostenerlo, mantenerlo y poder tener el teatro como un punto de encuentro social, cultural y de comunicación con los vecinos. Hugo, contame, respecto del libro, ¿de qué manera nutriste la información que allí condensás? ¿Tiene testimonios? ¿Tiene investigación? ¿Cómo hiciste? Y no, estuve durante casi 10 años acumulando material de los diarios, fundamentalmente los diarios y algunas resoluciones de la época. Y bueno, a partir de estos 10 años salió este primer tomo y ahora ya está en el segundo tomo que tiene, que tiene, digamos, todo lo documentado. El teatro está documentado todo lo que se dice, ¿no? En el primer tomo y en el segundo hay toda una muestra de diario de la época, de afiches de la época o actuales de fotos y estadísticas. Así que, bueno, y eso muestra cómo el teatro fue permanentemente un vínculo cultural muy importante en la ciudad. Dos consultas, primero. Claro, en todas las ciudades. Este teatro es en Avellaneda, otro lo puede ser en Bahía Blanca, otro en Nicolás. Nombre de estos lugares porque tanto en Bahía Blanca como en San Nicolás tienen teatros parecidos a este y son muy importantes para la vida social de la comunidad. Bueno, lógico, claro. En todos los municipios hay algún teatro de alguna sociedad italiana o española. Sí, tal cual, que aún se mantiene aunque, digamos, con los costos que esto significa y el trabajo que hay que hacer pero siempre está como en general fundamentalmente en el interior de la provincia. Según. El mejor teatro es de una colectividad, ¿no? Bueno, yo quisiera agredar esto, que el teatro el libro también tiene un homenaje hacia ellos, a los inmigrantes. Porque, o sea, encima de atender sus necesidades fuera de su patria, de conseguir su trabajo, de ayudarse a hacer la casa, de ayudarse a tener la salud, hacían obras como esta. Claro. Entonces, merecen realmente un homenaje. Estamos hablando del año 1900, 1888. Sí, sí. Y construyó un teatro que es posible de habitarlo y hacer actividades culturales en el 2000. Tal cual. Y como diría el Tango, en el 2000 también, ¿no? Claro. Tal cual. Dos cuestiones. Primero, una es simple. ¿Dónde queda el teatro para aquel que no lo conoce? Yo quiero que ir a conocer porque vale la pena conocerlo. El teatro queda en la calle Sarmiento 109, o sea, a una cuarta de la avenida Mitre, que es la avenida principal de Avetaneda, en pleno centro de Avetaneda. Y además si vienen, van a ir a la avenida Mitre y Sarmiento hasta la plaza de Alcina y enfrente de la plaza de Alcina está lo que era la Casa de la Cultura, que era el Centro Municipal de Arte, que también invito a verlo, que vale la pena verlo porque es una obra extraordinaria que se ha hecho, se ha transformado lo que era la Escuela 1 de la ciudad, también en 1800, ¿no? Primero se lo transformó en Casa de la Cultura y lo transformó en el Centro Municipal de Arte. En esa Casa de la Cultura habitaron todos los institutos de arte. Hoy cada instituto tiene, también por esta gestión del Intendente Ferraresi, tiene su casa propia. Y la Casa de la Cultura se transformó en un centro municipal que tiene cinco salas de arte y un gran salón para hacer actos, conferencias. Bueno, esta casa, como dije, te ato alberga 500 chicos por día en las vacaciones y la Casa de la Cultura va a ser 600. Y van a ver cine y van a ver espectáculos. Bueno, si nosotros apostamos a que la cultura y la educación son realmente una inversión al progreso, al desarrollo de la nación, seguramente vamos a llegar muy lejos. Vamos a llegar donde queremos llegar. No sé si tan lejos o tan cerca, pero por lo menos avanzar evolutivamente para que las personas puedan desarrollar su vida y mejorar su condición de vida en la ciudad en la que viven. Tal cual, no me cabe ninguna duda. Hugo, como siempre es un gusto charlar con usted y bueno, en este caso hablar de la historia de este emblemático centro cultural que tiene la ciudad de Avellaneda como es el Teatro Roma. Un gran abrazo y gracias por eso. Igualmente, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a ustedes, a toda la audiencia de Radio Provincia y nada, esperar de que todos trabajemos para hacer una Argentina mejor, seguro. Por supuesto, gracias Hugo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor.